Pues amigo de Conexión, el señor Lorenzo Córdoba todavía saliendo con la de la micha para vomitarla sin razón que trae dentro de sí, lo puso en aprietos, pero como la habilidad que tiene este sinvergüenza y el tiempo que tiene ahí en el INE, ahorita le voy a decir la marrullería que hizo para reelegirse en ese puesto que tiene este sinvergüenza y todos los trucos que hicieron para que se quedara gran parte de ese poder electoral en ese lugar, el cual le sirve a los intereses corruptos de los sexenios pasados, pero eso ahorita lo vamos a ver. Vámonos viendo con Adela Micha qué fue lo que dijo este sinvergüenza hace unos momentos donde lo entrevistaron y en realidad no tiene nada de sustento lo que este sinvergüenza tiene que alegar al respecto, pero vamos dándole play y luego analizamos para que usted también se forme su propia opinión al respecto. Todo eso sí, todo eso sí, pero conociéndolos quizás sabrías que utilizarían, utilizarían esa carta para sumarle a toda esta embestida en contra del INE y que le salió, porque esa encuesta... ¿Quién sabe? Porque lo que hoy queda claro, ¿quién sabe si le salió? Para mí hoy queda claro y yo estoy seguro para muchos miles y millones de mexicanos que hoy se utilizó un dato que puede haber sido afortunado o no preguntar en una encuesta, a lo mejor no, pero se utilizó con una finalidad política. Quieren controlar al INE. Y hoy queda claro, ¿habías visto, Adela, tú eres una periodista de una larguísima trayectoria? ¿Habías visto en algún momento de tu larga trayectoria como periodista una andanada, una embestida desde el poder tan evidente? ¿Tan descarada contra un órgano del Estado como la que estás viendo hoy? No, creo que no. Y hemos insistido en ello, ¿eh? Bueno, señora Adela Micha, señor Lorenzo Córdoba, esto no sucedía porque ustedes eran empleados de los gobiernos en turno. Trabajaban en contubernio, en esa amalgama, en ese amaciato en el cual se servían los unos a los otros. O sea, de pompo y poderío vivían ustedes en una vida de privilegios en la cual nadie se hacía daño, se hacían favores. Pero hoy entró algo contrario a ustedes. Unas personas las cuales por convicción buscan que este México le vaya mejor y no que le vaya peor entrando en esa área de confort en la cual ustedes se encuentran en este momento. Así que señor Lorenzo Córdoba, que el Estado, no, no es el Estado, somos los mexicanos. Nosotros los que estamos aquí de este lado, los de a pie y de a huarache, los que hoy tenemos opinión, los mexicanos que van a elaborar constantemente a muchas partes de la República Mexicana, pues hoy tienen el poder de manifestarse. Y esa encuesta, la cual usted no le notó relevancia, dice usted que está en Compranet, pues sí, pero nunca le dio la relevancia debida. Cuando estuvo en los programas de radio y televisión junto con Ciro Murayama, se quedaron calladitos, no les interesó mucho porque ahí la gente les dice a ustedes que debe de cambiar el INE, debe de modificarse, no que desaparezca como le están haciendo constantemente esta bola de pillos. Pero antes de seguir opinando acerca de usted, yo le voy a presentar en este momento quién es Lorenzo Córdoba, el tiempo que tiene en el INE. Mire, nada más y nada menos. Déjeme, lo acomodo de una manera más tangible para que usted lo vea en este momento. Ahí vea a Lorencito Córdoba, mire el tiempo que tiene ya en el INE este pillo. Y ahorita le voy a platicar la barrullería que hizo usted sinvergüenza para seguir pues sirviéndose del poder durante años más que no le competían ya a este sinvergüenza. Mire, 15 de diciembre del 2011, o sea, hace 12 años, fue nombrado consejero electoral del Instituto Federal Electoral, derivado de la reforma política electoral. El 3 de abril del 2014, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, lo nombró consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, rindiendo protesta el 4 de abril del 2014. A ver, vámonos, vámonos por partes. 15 de diciembre, nada más tiene derecho a estar 8 años en el INE. Debió de haber salido el 15 de diciembre del año 2019, señor Lorenzo Córdoba. Pero, ¿por qué se va a ir hasta el año 2023, abril del 23? Porque fue el 3 de abril del 14, fue nombrado presidente del Instituto Nacional Electoral. Mire la barrullería que hizo. Según el estatuto en aquel tiempo del IFE, 8 años tenía que estar. Pero como al señor se le ocurrió y dijo de la noche a la mañana, como cambió de INE a nombre de IFE, pues ahora es otro, así que empiezan a contar del 2014, como lo ve aquí en la pantalla, mis 8 años, y los otros 3 que estuve, eso no valen. 2011, 2012, 2013, 2014, parte del 2014, o sea, casi 3 años, no valieron. O sea, se reeligió el señor. Oígame, usted es el que debe salvaguardar, ahora sí, el sufraje efectivo, no reelección. ¿Por qué tomó algo que quizás era legal, porque sí lo hicieron en el papel? Pero no era moral, señor Lorenzo Córdoba. Y nos quiere dar, ahora sí, clases de baños de pureza a usted. Mira, aquí se lo muestro en pantalla. Ya lo había dicho Jesús Ramírez Cuevas en el pasado. Dice aquí, el coordinador general de comunicación social de la presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, cuestionó que se critique al actual gobierno federal por promover una ampliación de gestión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Se acuerda que quería que se quedara un tiempo más Arturo Saldívar y no se pudo? Pues el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, nombrado consejero electoral en el año 2011, debió concluir en el año 2019. Se debió de haber ido. Pero al reformarse el IFE en el 2014, el Congreso le amplió su periodo hasta el 2023, dándole nueve años como presidente del INE. Y nadie dijo nada, ni se rasgaron las vestiduras, dijo el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas. Ahora se da cuenta del hipócrita, hipócritas que son esta bola de sinvergüenzas. De ese tamaño es la mentira que usan constantemente. Por eso, Lorencito Córdoba y señora de la Micha, de veras que son tal para cual y entre unos y los otros de ustedes, pues lo único que buscan es el poder por el poder y que siga fluyendo el dinero en las oligarquías de México como se hacía en tiempos de los sexenios pasados. Pero vamos a escuchar al diputado Gerardo Fernández Noroña que estuvo ahí en la cámara tambor batiente y pues de repente iba a tener de momento, tenía que cerrar ahora sí la discusión del día de hoy. No pudo, pero les iba a decir sus verdades, pero aquí se las mandó desde este lugar. Vamos a darle play. Déjenme le subo el volumen. Que no se use discrecionalmente. Ah, pues que es para que se use discrecionalmente. O sea, puras mentiras. Pero les iba a decir, pero los fideicomisos del INE para sus pensiones millonarias, eso es bien que defienden. Y bien que dicen, defendemos al INE, defienden la corrupción, defienden la parcialidad, defienden la mentira, defienden la maniobra. A ver, lleva 11 años Lorenzo Córdoba en el INE. Va a cumplir dos sexenios. 12 años tiene el próximo año Lorenzo Córdoba. Llegó en diciembre de 2011 al entonces Instituto Federal Electoral. Muchas gracias. Diciembre de 2011. En este diciembre, en un mes, cumple 11 años, ganando casi 300 mil pesos mensuales. Lleva 8 años de presidente. 8. Va para 18 años el secretario ejecutivo. ¿Qué tiene eso de democrático, según sus criterios? Nada. Nada de democráticos, no tiene nada de moral, como dice el presidente constantemente. Casi dos sexenios, que le quede muy claro. Casi dos sexenios en el poder. Cuando el presidente de la república le quiso dar otros dos años a Arturo Saldívar para que se quedara como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pusieron locos. Pero cuando religieron a Lorencito Córdoba por nueve años más, se quedaron callados. De ese tamaño es la hipocresía de estos señores, los cuales la gente grita por las calles, por las encuestas, por todos lados, que se le bajen ahora sí el dispendio de dinero a partidos políticos, al INE, que sean menos diputados, que sean menos senadores y por supuesto que los consejeros y los jueces del tribunal electoral sean ahora sí pues escogidos por el pueblo que ya van a cambiar cuatro en el mes de abril del siguiente año. Así que amigo de Conexión, pues quede usted muy bien enterado y usted qué opina, es la pregunta que yo le quería hacer al principio. Que se renueve el INE, que quede claro una cosa, no va a desaparecer el INE, cambia de nombre y se le hacen unas adecuaciones a los tiempos modernos porque los institutos electorales de los estados siempre han estado en manos de los gobiernos de esas entidades, con lo cual muchos lo han agarrado como un motín político pues para agandallarse diputaciones locales, para agandallarse municipios, regidores, y todo eso que sucede hasta los fiscales por ahí tienen mucho que ver. Todo lo que sucede en los estados de la república y eso ya debe de cambiar. El Instituto Federal Electoral, el IFE, debe de tomar las riendas de esos lugares para que se lleve ahora sí una contienda más democrática que los gobiernos de los estados ya no metan sus manos cochinas hacia esas elecciones. Pues amigo de Conexión, queda usted muy bien enterado, no se olvide darle like, suscribirse al canal tanto en Facebook como en YouTube porque Conexión está al pie del cañón en esta cuarta transformación. ¡Vámonos riendo, raza!